Le damos las gracias al primer ministro de San Vicente de las Granadinas, Rangol Salves, presidente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y quien en 20 años ha creado una conciencia caribeña muy poderosa sobre la necesidad de que haya justicia, que Europa pida perdón por el genocidio cometido en la América, en el Caribe. Y que haya una reparación ejemplar por todo el daño y todo el saqueo que fuimos víctimas durante 300 años de colonialismo directo y 200 años de neocolonialismo. Por eso estoy en este momento procediendo a firmar una carta oficial para la presidencia de la CELAT para que se proceda, si así se considera y se llega al consenso, para que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños establezca una comisión por la verdad histórica del colonialismo y por la reparación de toda América latina, caribeña. Vamos a mandarla esta carta para que se establezca la comisión de la verdad y la descolonización de nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es una de las propuestas que viene de la jornada de trabajo que ustedes han tenido, que como decía Ernesto, logró sumar de manera maravillosa a los historiadores, historiadoras, investigadores, científicos, intelectuales, con los cumbres de resistencia, los cumbres aristobulistas, con las comunidades indígenas. Maravilloso, maravilloso de verdad.